No piensas No pienses que no te quiero, porque te estoy adorando No pienses que te he olvidado, porque vivo en ti pensando Los días se me hacen eternos, cuando no estás a mi lado Es un infierno el que vivo, ven a mi que yo te amo Te quiero, te extraño amor Si supieras lo que sufro, cuando no estás a mi lado Te quiero, te extraño amor Tus defectos y tus virtudes, tal como eres yo te amo Te quiero, te extraño amor Los días se me hacen eternos, cuando no estás a mi lado Es un infierno el que vivo, ven a mi que yo te amo Te quiero, te extraño amor Si supieras lo que sufro, cuando no estás a mi lado Te quiero, te extraño amor Con tus defectos y tus virtudes, tal como eres yo te amo Te quiero, te extraño amor Te quiero, te extraño amor Te extraño amor Con tus defectos y tus virtudes, tal como eres yo te amo Te amo, te extraño amor Te amo, te extraño amor Gracias por ver el video.